Vamos a continuar ahora con una cena muy bonita que organiza Doña Remedios Neto del Río en su casa así que todo tan bonito porque había que dedicarle también protagonismo a este club que se formó hace muchísimos años por su marido y esta edición aquí ya es la vigésimo quinta edición de los gastrónomos pobre y bueno una edición que ha estado fenomenal porque ha venido Estrellas Michelin, restaurante es prestigioso a elaborar estos platos únicos y luego pues lo hemos pasado muy bien porque vino la orquesta entera de Lanjarón vimos música muy variada de San Pedro Alcántara, vinieron otro grupo de fuera, bueno estuvimos genial, muy divertido todo así que tenemos entrevista que vamos a dar paso a ella, damos la enhorabuena a Doña Remedios, a su esposo, a su familia que es encantadora y que nos recibe siempre tan espectacularmente bien vamos a dar paso ya a esta cena única de Doña Remedios del Río, enhorabuena chao 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 Gracias por ver el video. 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 La verdad es que siempre... Yo hago las cosas con una cosa muy fácil, con amor. Entonces, todo sale bien. Espero que no me griteis mucho después de esta noche por los fallos. Que procuraremos que sean pocos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos en los próximos años y nos queremos desde siempre y estoy encantada de estar entre sus amigos y casi su hermana, por no decir su hermana. Se quedaron unos días en Marbellita. Unos días de Marbellita, unos días de descanso, unos días de estar con todos ustedes. Los proyectos televisivos, ¿cómo va? Bueno, ya verán, ya vendrán. Las sorpresas, va a haber sorpresas. Ya vendrán, de momento ya vendrán, ya veremos. Gracias, que disfruten. Gracias. 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 Hablamos con don Rafael de la Fuente, que siempre también lo vemos en Casa Doña Remedio con los gastrónomos. Y es que él entiende mucho de gastronomía. Para eso, la ciudad de un personaje y siempre lo será una persona culta, entendida. Y nos encanta escucharle siempre. Muchísimas gracias por vuestra amabilidad. Y el estar en esta casa, como bien has dicho, es un honor. Porque es una casa de San Pedro y de Marbella muy especial, con una familia muy especial. Y que ha hecho muchísimo por esta tierra. Y lo sigue haciendo. Y lo piensa seguir haciendo. Y veros a vosotros es otra alegría. De modo de una noche perfecta. Y me encanta estar aquí. Bueno, la que estaba aquí también, este señor de la cónsula, que se nos ha ido. Sí. Que ella también me ha dicho algo. Pero se ha marchado. Cristóbal Blanco, un maestro de maestros. Que estuvo en Los Monteros, que estuvo en el Villamagna. Que lleva una cantidad de estrellas Michelin en su trayectoria profesional. Pues es una pena, porque hubiera contado, pero se nos ha ido. Bueno, ya, si queréis después, si le veo, le digo que se acerque. Porque estar a través de vosotros en las casas de la gente estupenda de Marbella, es un privilegio. Y es que siempre lo tenemos que agradecer. Rafael, ¿cómo de Marbella este 2015? Bueno, pues es fabulosa, como en los mejores tiempos. Estamos viendo problemas que hace mucho tiempo que no se veían. Problemas en positivo. De falta de espacio en los hoteles, de falta de espacio en los restaurantes. Lo cual quiere decir que, bueno, que Marbella está viviendo un momento muy especial. De que debemos agradecer y aprender, para seguir haciendo las cosas bien. Es que disfruta de esta velada, que los gastronomos pobres, que de pobre nada, ¿eh? Bueno, digamos, además por si hay gente haciendo por aquí, pues yo creo que no está mal ese título. Gastronomos pobres, que además es un honor, porque esa es una virtud bíblica, la pobreza. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Y con la banda, van, todo el mundo de pie, vamos a subir la bandera española a su mástima. Gracias. 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 Mi padre dice. mi padre dice, sobre todo porque es una costumbre de esta familia. Entre dientes mi padre dice, ¿y qué menú? Mi madre responde, claro, es posible que sea una tradición que se pierda, entre dientes y mis discursos también. Mi padre dice, yo creo que o la hacemos este año, o No quiero presionar, pero seguramente será el último. Mi madre dice, además es una fiesta hecha para nuestros niños. ¡Qué niños! Y ellos la echan tanto de menos. Mi padre dice, hagamos algo íntimo. Estamos pensando en 90, 100 personas. Mi madre dice, claro, claro, algo elegante, familiar. Entre dientes, pero de 350 invitados no me baja nadie. Hasta hoy todo lo demás es historia. Heredamos de nuestros padres la tradición, la continuidad del pensamiento y las ideas. Según creo yo, uno de los elementos que permiten al hombre sentirse eterno. Si por algo evolucionamos es por motivo de la memoria que se traslada al aprendizaje y a la práctica. Nuestros padres, los de Piedad, Tusti, Meme y Juanito, han construido con notable destreza ambas dimensiones. La del aprendizaje y la de la práctica. Hoy nos ejercitamos con este capítulo. Representación del recibimiento, de la familia, de la tradición, del amor y de la complementariedad. Así son papá y mamá. Así evoco y honro la memoria de nuestros padres, tan repleta y, perdonadme el francés, tan acojonante. Ahora, quiero presentaros a nuestro tío Enrique de Aguinaga, nuestro truchimán, que desde tiempo inmemorial lleva a gala la presentación de los capítulos de los gastrónomos de San Pedro Alcántara. Muchas gracias y recordad que os queremos a todos mucho. Buenas noches, se entiende que me refiero a esta noche y no a noche cualesquiera. Buenas noches a todas. Se entiende que me refiero a todas las personas que me obsequian con su atención. Permítanme, los comensales veteranos, que me presente a los comensales neófitos. Enrique de Aguinaga, nacido en 1923, que por obediencia y afecto a los anfitriones Remedios y Juan, soy desde el 2002 truchimán de esta fiesta a la que asisto desde su fundación. Como todos ustedes saben y me enseñan, truchimán quiere decir explicador. Famoso truchimán fue el criado de Maese Pedro, un muchacho que explicaba el retablo de las maravillas en la venta en que Don Quijote se alojaba. Que una fiesta de este tenor, monumento simultáneo a la amistad y a la generosidad, se haya mantenido tantos años, solo se explica por la altura amistosa y generosa de sus promotores, que para disimular, se titulan gran maestre y canciller de la muy noble y antiguo club de caballeros y gentiles damas, gastrónomos pobres de San Pedro Alcántara. Sea como sea, benditos por practicar en alto grado la virtud de la reunión. Ya en Cafarnaún quedó dicho, donde dos o más estuvierais reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de vosotros. Lo cual también quiere decir que si nos reunimos en nombre de la verdad, de la libertad o del amor, allí estarán verdad, libertad y amor. Y si nos reunimos en nombre de la generosidad y de la amistad, aquí están, atmosféricamente, generosidad y amistad. No hay fiesta sin eutrapelia. Y la del truchimón, como es notorio, consiste, año tras año, en el intento de explicar la diaburrura del gran maestre. Juntar dos palabras que nunca han estado juntas, gastrónomo y pobre. Según el diccionario, gastrónomo, persona entendida en gastronomía, persona aficionada a las comidas exquisitas y pobre, necesitado, que no tiene lo necesario para vivir. Como se ve, la típica contradiccio interminis. Pero de esta contradiccio interminis, el truchimán ha vivido discurso a discurso, proponiendo, año tras año, explicaciones entre rebuscadas y peregrinas. La errata deliberada, la incitación evangélica, la provocación sociológica, la introspección ética, la cuadratura del círculo, el juego malabar, el contrapeso de la humildad, la conciencia de la situación, o, sencillamente, gramaticalmente, la antifrasis, figura retórica consistente en atribuir a una persona o cosa la condición contraria a su ser. Este año, superada con creces la jubilación, el truchimán se retira y deja en paz a los gastrónomos pobres y a los pobres gastrónomos. Pobrecillos, si hacemos caso a Podemos y Secuaces, buena les espera y que siga la fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!